Quise ocultar esta tristeza que me parte en el mar y el cruel tormento que sufre el corazón quise negar que si estás lejos ya no tengo calma pero el fingir así fue sólo una obsesión quise ocultar esta tristeza que me parte en el mar y el cruel tormento que sufre el corazón quise negar que si estás lejos ya no tengo calma pero el fingir así fue sólo una obsesión quisiera ser poeta para escribir un día el más dulce poema de amor y de ilusión poema en que te diga que no existe alma mía un ser que a ti te quiera igual o más que yo con todos tus caprichos con locas fantasías y aunque en todo momento me das sólo aflicción y sin embargo reinas aquí en mi pensamiento llenándome de angustia calmando mi inquietud y tú eres el poema de amor y sufrimiento que yo pensé escribirte pero lo hiciste tú quise ocultar esa tristeza que me parte en el mar que sufre el corazón quise negar que si estás lejos ya no tengo calma pero el fingir así fue sólo una obsesión quisiera ser poeta para escribir un día el más dulce poema de amor y de ilusión poema en que te diga que no existe alma mía un ser que a ti te quiera igual o más que yo con todos tus caprichos con locas fantasías y aunque en todo momento me das sólo aflicción y sin embargo reinas aquí en mi pensamiento llenándome de angustia causando mi inquietud y tú eres el poema de amor y sufrimiento que yo pensé escribirte que yo pensé escribirte pero lo hiciste tú y 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 tú